Cuando alguien escucha sobre algún tipo de videojuego maldito o prohibido, el ser humano y su curiosidad, siempre intenta averiguar que hay de real en la supuesta maldición o rareza del mismo. Antes de continuar, les voy a advertir que esto no es una broma y este tipo de juegos si son peligrosos. Ya que no son recomendables para jugadores que sufren de epilepsia, problemas nerviosos, o ansiedad. Prepárate, pues estás a punto de ver, los videojuegos más bizarros y extraños de la Deep Web. En apariencia, un simple juego mal hecho y lleno de bugs, pero el problema llega cuando el propio juego empieza a hablarte, y a hacerte sentir completamente observado, cuando te hace repetir una y otra vez los mismos pasos. Pero cambiando lo que sucede, alterándote, atemorizándote, gritándote. World's es un videojuego al estilo Second Life, que fue muy popular en 1994 pero conforme el internet se fue expandiendo y videojuegos de mayor calidad fueron surgiendo, este videojuego se quedó desierto y a pesar del tiempo que se mantuvo sin usuarios, sus creadores nunca eliminaron el juego, cosa que los usuarios de la Deep Web notaron. Decidieron rehacer el juego, y crear mundos realmente bizarros. Actualmente el juego sigue inactivo pero las creaciones de los usuarios de la Deep Web siguen ahí, y algunas son realmente bizarras y aterradoras. Seguimos por cuenta, ustedes viven que el videojuego y se encuentran bu 10 años de Es un videojuego muy controversial, muy sangriento y hereje Es un videojuego que ofende a todo tipo de culturas Videojuegos tan sangrientos como Postal Comparados con este videojuego parecen una versión muy reducida, limitada y censurada Fue creado con el motor gráfico de Doom Hoy en el área dice aquí detrás del cubo, ¿verdad? Buongiorno Subtítulos en los artistas Scusa Oh, no con el videojuego Yo me llamo Pábbina Adiós Adiós Piace el cagarrón Quazza y bravo Cállé Camínalo Al marco por palle Eheu 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 Stabu, Stabu, Pish. La tu ánima ya en marcha, su contaterra. Pish de dos, cagete dos, droguete. Dio Cristo. Que merda. El responsable de su descubrimiento por el gran público, fue el youtuber Hamie, propietario del canal Obscuro Horror Corner, dedicado a subir gameplays de juegos de terror poco conocidos. Un suscriptor le pasó el límite un juego llamado Sad Satan, ubicado en la Big Web, en un servidor en el que los archivos se suben anónimamente. Lo único que se puede saber del autor del juego es que firmó con las iniciales ZK. En el juego están insertados gritos y llantos de niños, pero también podemos encontrar grabaciones que han sido puestas del revés o ralentizadas para dificultar su identificación. Entre ellas se encuentran pedazos de canciones y discursos de Hitler. En general, podemos ver varios temas recurrentes, asesinatos, guerras mundiales y abuso infantil. Es complicado decir si estos elementos están conectados de alguna forma, como muchos sostienen, o simplemente están colocados dentro del juego porque son desagradables en sí mismos y contribuyen a crear una atmósfera repugnante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!